El crecimiento económico en América Latina será menor del inicialmente proyectado, esto de acuerdo a la CEPAL, la Comisión para América Latina y el Caribe, quienes redujeron sus proyecciones de 3,2 a 2,7 por ciento. Cifra que se acerca la dada a conocer por el Fondo Monetario Internacional para la Región. Para este año estamos anticipando un crecimiento de 2.5 para toda América Latina, principalmente porque el beneficio a través de exportaciones, remesas, etcétera, de la recuperación en la economía de Estados Unidos y en el resto del mundo se va a ver contrapuesto por la desaceleración que viene a raíz del descenso de los precios de las materias primas que está afectando a varias economías de la región. Panamá se destaca de manera positiva ya que según la CEPAL será el país que más crecerá con un 7 por ciento mientras Venezuela es la única nación en la región con cifras negativas, ya que de acuerdo a sus proyecciones caerá en un 0,5. Hemos visto en Venezuela como el crecimiento económico ha venido descendiendo, la inflación subiendo, la escasez de productos también aumentando y hemos visto problemas importantes de balanza de pagos y de pérdida de reservas internacionales. Situación que puede generar serias consecuencias financieras en Centroamérica y el Caribe en los países que tienen acuerdos comerciales con Venezuela, los cuales según el Fondo Monetario Internacional pueden ser reducidos o eliminados debido a su realidad económica. Las dos principales economías de la región, Brasil y México, crecerán menos de lo proyectado por la CEPAL con un 2,3 por ciento y 3 por ciento respectivamente, lo que ha llevado a la reducción general en la región. Desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.